En esta experiencia vamos a ver distintos objetos de metal flotando en la superficie del agua. Son objetos de metal cuya densidad es mayor que el agua así que en principio el empuje por el principio de Arquímedes no es suficiente para hacerlos flotar pero si los colocamos con delicadeza en la superficie del agua la fuerza de tensión superficial es suficiente para hacerlos flotar si no son muy pesados. Hay que colocarlos con mucha delicadeza para que no se mojen y no se hundan. Podemos hacer flotar una cuchilla de metal, un clip, un clip, un clip. O una aguja. A ver si la dejamos con suficiente cuidado. Bueno veis como en realidad si pasa en la superficie del líquido si que se hunde. Bueno como podemos explicar este fenómeno. Para ello lo más fácil es usar la siguiente analogía. Podemos pensar en la superficie del agua como una goma elástica. que cuando la deformamos aparece una fuerza que trata de volver a llevarla a su situación plana. Cuando ponemos un objeto este hará una concavidad sobre la superficie del agua y en los puntos de contacto con el objeto aparece una fuerza de tensión superficial que es tangente a la superficie y que tiene una cierta componente vertical que compensa el peso. De modo que se mantiene. Como ya he dicho si conseguimos pasar, vencer esa fuerza de tensión superficial introduciendo el objeto un poco más en el fluido pues este se hunde por su mayor densidad. Bueno otra manera de poner de manifiesto la fuerza de tensión superficial es con este otro experimento. Podemos colocar tres palillos formando un triángulo en la superficie de este plato con agua tal que así. Y tomando una gota de jabón comercial. Si la ponemos en el medio sucede lo siguiente. Los palillos se separan. Bueno, ¿cómo podemos explicar este fenómeno de la separación de los palillos? De nuevo es la fuerza de tensión superficial. Aparte de la componente vertical de la fuerza de tensión superficial también hay una componente horizontal. Cuando el palillo está flotando libremente la fuerza de tensión superficial tira del palillo por los dos lados con la misma intensidad. Sin embargo, al poner la gota de jabón, el jabón es un poderoso tensioactivo y hace que la tensión superficial baje mucho, la tensión superficial del agua. Como está en forma de triángulo inicialmente la tensión superficial cae mucho en la zona interior. De modo que la fuerza de tensión superficial que tira hacia adentro va a ser mucho menos que la que tira hacia afuera. Llevando los palillos hacia el exterior del plato. En ambas experiencias manifiesta muy fácilmente la fuerza de tensión superficial y son muy sencillas de hacer. con la fuerza de tensión superficial. De modo que es muy difícil que el sistema frotando tiene mucho más de las partes. En ambas experiencias manifiestas. En ambas experiencias manifiestas. ¿Por qué? Gracias.